Tienen la particularidad que son plagas cíclicas que le llamamos porque depende de las condiciones ambientales, pueden pasar desapercibidas por un determinado tiempo y después cuando las condiciones vuelven a ser favorables reaparecen. Y en este momento estamos en un periodo de condiciones favorables que han permitido que resurjan, que aumentan las densidades. Sí, sí, las langostas estas se encuentran en el ambiente que se llama el Gran Chaco Sudamericano que abarca parte de Argentina, Bolivia y Paraguay. Es el hábitat natural. Y como te digo, ahora están con condiciones ambientales que favorecen que se vayan incrementando poblacionalmente. Esta langosta mide más o menos unos 4 o 5 centímetros de color marrón, pajiza, digamos, con mancha marrón oscura en las alas. Y es la única verdadera langosta que tenemos en Sudamérica. Sí, bueno, en realidad la alerta fitosanitaria para todo el país y Bolivia y Paraguay también han declarado sus propias, sus respectivas alertas, digamos. Y la alerta lo que busca es, primero, que los productores estén más atentos, que recorran más sus lotes, sus campos y que nos den aviso a nosotros, ¿no? Y por otro lado, o paralelamente, vamos afianzando toda la interacción entre el sector público nacional, provincial y el sector privado para el manejo de lo que se puede llegar a venir. La langosta reapareció en el 2015, después de 60 años que había estado desapercibida, digamos, había pasado desapercibida, y desde ahí está teniendo ciclos mucho más cortos, ¿no es cierto? Acá, en lo que es la región nuestra, de Salta Jujuy, había desaparecido allá por febrero del 2021. Esta alerta se declaró ahora hasta el año que viene, hasta el 31 de diciembre del 2025. Y bueno, como te decía, generalmente cuando viene un ciclo de plagas, la bibliografía, los estudios dicen que duran entre 8 a 10 años.